hola piscis muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver qué te depara en el mes de abril qué bendiciones hay para el mes de abril y qué cosas puedes esperar del mes también qué consejos tienen los ángeles y arcángeles para ti recuerda que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto pero también recuerda que los ángeles y arcángeles tienen muchísimas cosas para ayudar a muchísima gente a progresar a cambiar y también para ver el lado positivo de las cosas y muchísima ayuda para todo el mundo así es que los consejos de ellos son vibratorios para todo el mundo esto es para el sol la luna el ascendente y el venus tercino de piscis el sol representa tu alma la luna representa tus emociones el ascendente tu persona física y el venus el amor piscis piensa en una pregunta y al final de la lectura la vamos a contestar con la carta de los ángeles así es que estén atentos esto puede ser un simple sí o no o puede ser elaborado por los ángeles para darte un poco más de detalles o un poco más de certeza acerca de la respuesta también vamos a ver la numerología para ver qué mensaje extra tienen los ángeles para ti y vamos a ver también los números de la suerte por si te gusta jugar y te sacas he tenido muchos testimonios de muchas personas que los números le han pegado bastante y me alegro muchísimo por ellos me encanta que se esté ayudando y que la misión se esté dando sin más preámbulo piscis muchísimas gracias muchísimas bendiciones y espero que esta lectura te sirva ok piscis vamos a ver vamos a ver qué bendiciones vienen para ti qué cosas buenas tienen los ángeles y arcángeles para ti vamos a ver piscis cuáles son las situaciones que piscis tiene que enfocarse o que viene de parte de los ángeles y arcángeles piscis la energía de manifestar muy buena energía fantástica energía y una de las mejores energías porque tú vas a tener el poder de lograr lo que quieras poner tu intención ahora bien es una energía bastante peligrosa porque es una energía donde si tú pensaste negativo y más ustedes que tienen una habilidad psíquica norma natural de nacimiento y habilidad de sentimiento sensible si piensas negativo vas a traer negatividad a tu vida así es que enfócate en el mes de abril 100% positivismo me va a ir bien gracias dios por este día y anota las cosas que quieres y agradece porque tienes energía de mago energía de manifestación vamos a ver qué otra energía viene para ti piscis aquí veo donde las esperanzas no pueden ser perdidas confía en tu intuición está siendo guiado muy psíquicos usted de la mayoría psíquicos y veo que está sufriendo en silencio por una situación pero veo que es pasajero a eso eso va a pasar veo como que se va a disipar que más para piscis vas a tener un gran éxito en el área del amor así es que felicidades desde ahora también veo que tenías el corazón roto y veo que el éxito viene en esa área así es que muchas felicidades vas a pasar contra tiempos lo que vas a vencer y lo que vas a lograr es recobrar tu esperanza y tu intuición va a subir y veo que tu corazón roto se va a curar muy bueno para ti en el mes de abril que más para piscis aquí veo que sueñas despierto y también tu tercer ojo se está abriendo alguno de ustedes la sensibilidad le está creciendo mucho mucho confía que está siendo guiado bastante piscis hay una mano amiga los ángeles quieren ayudarte así es que deja que te guíen que más para el signo de piscis el sol la carta más feliz del tarot que representa el signo de leo el sol es una carta de amplitud de nuevos comienzos de tener hijos y también de tener solución a tus problemas de ver las cosas también con más claridad la carta de la felicidad y de darte una oportunidad en la vida felicidades piscis veo que todo viene bueno para ti veo que las puertas del triunfo están abiertas y también lo que tú estás observando que quieres va a llegar a ti wow me encanta la energía que tienes tú y veo que el mes de abril te trae muchas bendiciones así es que desde ahora felicidades para todos ustedes veo que no todo el mundo va a alcanzar esta situación pero la mayoría sí veo también que hay algo que tú estás pidiendo que se ha retrasado hasta que venga la temporada de me dicen como otoño no sé depende del país en que estés y veo como que tú vas a emerger y vas a renacer como que vas a restituir y cambiar tu vida por completo me dice el arcángel que alguno de ustedes no va a reconocer quiénes son de tanto cambio de las cosas buenas que van a venir porque han sufrido mucho han sido muy decepcionados y han sido como ultrajados de alguna forma como que alguien les ha faltado el respeto y me dice el arcángel que eso se terminó piscis vamos a ver qué más qué hay para piscis aquí veo que vienen muchas bendiciones y también viene una situación donde tú vas a tener que perdonar a tus padres por sentimiento de abandonamiento puede ser que haya un rencor con uno de tus padres para alguno de ustedes si tienen esa situación donde hay una soledad un sentimiento de soledad desde la niñez y es porque tenían conflictos con uno de sus padres que más para el signo de piscis aquí veo que viene una situación muy íntima muy sexual de amor donde tú te vas a sentir fantástico también veo que hay una persona que no te dice todo lo que piensa pero tú vas a poder detectar mentiras de aquí allá ya no más me dice el arcángel vamos a ver qué más para piscis veo que vas con la corriente tu intuición va a estar en punto sigue tu intuición a cien por ciento no dudes de ti y veo que tu corazón y tu intuición van a ir ahí en la situación que tienes tú que lidiar más en el mes de abril es en curar tu niño interno en curar tus heridas del pasado y en perdonar a quien sea que te haya hecho daño cuando tú eras un niño en tu área familiar o en la escuela cualquier situación que te haya hecho sentir inseguro si te acuerdas escríbela quémala y déjalo ir y dile que lo perdonas aquí veo que vas a sentir que tu vida va a ser más simple y más completa también vas a sentir como más como habilidades para ser feliz para sonreír vas a tener como más razones también para sonreír veo como que un tiempo de desgracia se ha terminado aquí veo como que tú vas a volver a casa o vas a sentir como que vas a estar en casa te vas a sentir muy muy feliz alguno de ustedes va a mudarse de vuelta a casa y veo como que están muy atraídos a una persona y esta persona está atraída a ti veo como que hay mucha atracción física y también sentimental piscis veo que tú vas a empezar a ver la verdad de las cosas todo el que usa una máscara o te hable mentira se le va a caer enfrente de ti porque tú vas a estar en punto todo lo que era que no estaba como claro se va a aclarar y tu tercer ojo va a estar increíble tú vas a tener muchas cosas que se van a exponer también te veo tomando acción en tu área financiera y ayudando a otros veo como teniendo compasión con otros puede ser con animales y también te veo como floreciendo en el área financiera veo que tú vas a dejar personas falsas detrás ya tú no quieres como lidiar con personas que realmente te atrasan vamos a ver qué más piscis aquí veo que vas a tener muchas respuestas y esto viene de parte de la divinidad no chismes y vienen como una situación donde tú te vas a sentir más ligero de corazón también veo una reunión con amistades del pasado pero como una reunión de escuela o algo así homecoming o algo así como una reunión escolar o personas que no viste hace muchos años la vas a ver ahora y veo como que va a ser por obra y gracia o por coincidencia también hay alguien muy falso alrededor tuyo que se le va a caer la máscara y tú te vas a dar cuenta que no todo lo que brilla es oro vamos a ver qué más aquí veo que no te preocupes no tienes nada de qué preocuparte y veo que la disciplina es muy importante en tu área laboral para algunos de ustedes va a conseguir trabajo donde va a tener que pero es como que aprender mucho y van a tener que tener mucha disciplina también veo que van a tener algún tipo de ascenso para lo que ya tienen empleo veo que hay muchos límites y también sientes que hay alguien que te ha faltado respeto y esto como que te molesta o te incomoda me dice el arcángel simplemente déjalo pasar vamos a ver qué más piscis veo como que tú tienes que perdonar y aprender perdonar personas que te han herido veo algún tipo de reconciliación en tu vida personal y veo que tienes que amarte tú primero puede ser una reconciliación a veces sale reconciliación con uniones con personas de la vida pasada porque eres como la conexión de alma es la misma y también con alguien un alma gemela que haya estado en separación veo aquí que has tenido muchas cargas pero ahora te toca tener un nuevo comienzo también veo comunicación en tu entorno si vivías con alguien que era falso o había una situación de falsedad en tu lado ya no estás más confundido también veo que hay mucha pasión o alguien que te desea apasionadamente piscis vamos a ver qué más piscis qué más hay para el signo de piscis aquí veo como que hay una situación donde tú vas a ir a visitar un familiar o tus padres y veo como que hay una persona que te robó dinero que tú le vas a descubrir veo que también vas a ir a ver a una persona amada piscis vamos a ver qué piensas que tienes en mente qué está pensando piscis qué está pensando piscis piscis tú estás pensando en algo que estás esperando algunos de ustedes están esperando en una situación matrimonial que se termine o tú terminar una o estás como empezando en transformar y cambiar tu vida veo que hay un cambio trascendental aquí aquí está el signo de virgo sino de escorpio capricornio tauros y virgo vamos a ver piscis porque es esto porque tú quieres movimiento veo viajes transporte y también veo que quieres entregar tu corazón aquí está el cáncer y también sagitario y aries vamos a ver qué miedos tienes tú piscis piscis tienes miedo al rechazo y también tienes miedo a no tener un nuevo comienzo estable en la vida veo también que hay una situación de hijos que tú tienes miedo de abandonar qué más hay para el signo de piscis qué más que viene otra vez la energía de la manifestación y veo que viene una familia feliz estabilidad y todo lo que tú has querido en la vida viene y se te pone a tus pies hay algo que tú estás manifestando va a darse algo que tiene que ver con dinero y estabilidad también algo que estás esperando en cuanto a la pasión o lo que te apasiona en la vida viene a ti y veo que hay algo financiero muy estable que también se te va a dar otra vez me mencionan lo mismo aquí veo el signo de libra también veo el signo de géminis y cáncer escorpio y te veo a ti piscis y capricornio vamos a ver cómo viene tu mes de abril qué pasa qué sucede en el mes de abril con el signo de piscis verdades y te vas de donde no te conviene algún tipo de verdad que te va a liberar wow veo que se acabó el problema pleitos conflictos y discusiones esa va a ser la situación del mes de abril cuál va a ser el tema de qué se va a hablar en el mes de abril en tu entorno se va a hablar de una situación de insatisfacción y de un amor nuevo que tienes o de algún tipo de nuevo comienzo en el amor que tú vas a tener hay gente como que va a hablar del tema no se lo va a encontrar bueno o simplemente va a querer saber más del asunto vamos a ver cuál es el propósito de tu mes qué propósito tiene tu mes para ti aquí veo salir de toxicidad y también salir de estrés salir de situaciones que te preocupan deudas algunos de ustedes salir de adicciones o algún tipo de situación donde hay karma ese es el propósito cuál es el obstáculo el obstáculo que vas a vencer en el mes de abril el obstáculo de tener paralización acerca de terminar una situación que ya le ha estado demasiado largas ese obstáculo se va a vencer y te veo moviéndote también es superar puede ser una situación que estaba estancada vamos a ver qué vas a cumplir que va a ser un gran guau vas a cumplir el salir de una situación financiera donde estaba estática alguno de ustedes va a recuperarse de salud y veo que van a tener como algún tipo de nuevo comienzo y van a tener como una conversación que les va a dar un gran alivio en el mes de abril tú vas a decir guau no puedo creer que esto me pasó a mí veo también oportunidades laborales vamos a ver que tienes que evitar piscis que evita toda costa en el mes de abril evita que te roben tu momento en el área laboral si te dan un aumento una posición nueva hay un cambio bueno para ti no digas nada a nadie veo envidia y veo personas que quieren sabotear tu abundancia así es que ten cuidado vamos a ver dónde va a encontrar apoyo piscis apoyo para piscis de parte de los ángeles arcángeles y también familiares y amigos para piscis apoyo en comenzar tu vida de nuevo también en amarte más a ti mismo muy bien y también en una unión de amor felicidades piscis viene un apoyo muy bonito para ti y vienen cosas hermosas vamos a ver qué más hay para ti de parte de los ángeles y arcángeles que más hay para el signo de piscis que más hay aquí veo que hay competencia donde quiera que estés pero tú es un visionario siempre recuérdalo si estás aplicando para un trabajo veo que te lo dan a ti te veo construyendo algo y te veo trabajando mucho aquí veo que viene un gran premio después de una gran tristeza aparentemente sufriste mucho y vas a tener algún tipo de recompensa vienen disfrute viene felicidad y vienen cambios en tu vida felicidades piscis veo que había mucho mucho de esa como decepción mucha desilusión en tu vida y ya esa etapa ha terminado ahora te vas a sentir más estable vas a sentir que las cosas van bien y gracias a dios que tienes bendiciones en camino wow vamos a ver qué es esto aquí veo como que hay mucha seducción en tu ambiente o va a haber una persona que va a querer seducirte también veo como que tú vas a salir de una situación tóxica o bastante carmática y veo como que hay alguien que va a provocar o va a querer como acercarse a ti que no te conviene mantén los ojos abiertos piscis mantente alejado que mensaje de parte de los ángeles para piscis que hay aquí veo que viene mucha pasión a tu vida no te preocupes si estás solo que viene mucho fuego para acá también viene que retomas tu poder tú vas a tomar las riendas de tu vida y no vas a dejar que nadie te diga qué hacer tú sabes para dónde vas y lo exitoso que vas a hacer que dice el arcángel san miguel para el signo de piscis en el mes de abril que es que qué consejo hay aquí veo como que hay cosas que te molestan y te conciernen como que te vieron la cara de bobo o te abusaron de tu inocencia y eso te molesta y veo que es real porque muchas máscaras se caen y vas a ver cómo cómo son la gente aquí veo como que tú vas a tener que trabajar con energía curativa veo como que tú vas a tener algún tipo de limpieza o vas a sentirte muy aliviado de cargas bueno vamos a ver cuál es la respuesta a tu pregunta piscis acuérdense de que mencioné al principio que si tenías una pregunta lo vamos a responder con la carta de los ángeles si no la tienes pausa el vídeo para que pienses en tu pregunta y así la ves y ves la respuesta veo como que la respuesta a tu pregunta es guau que los ángeles te van a dar más información y me dicen que sí que va a haber éxito hay algo que tú estás planeando estás haciendo que los ángeles son los que van a ayudarte y me dicen que tú trates de incluirlo en tus planes como lo incluimos en nuestros planes pídele háblale háblale en las mañanas en las noches dale las gracias y ellos van a tener van a ver cómo interfieren en tu vida y para para que tengas éxito en los números de la suerte aquí veo el 24 el 17 el 15 el 29 también tienes el número 2 esos son los números de la suerte en la numerología tú tienes el número 6 el número 6 habla de situaciones familiares y situaciones de soluciones familiares veo que eso es lo que te va a envolver en el mes de abril muchas situaciones donde vas a ver entradas y salidas o nuevos comienzos en cuanto al entorno de la familia bueno piscis muchas gracias muchas bendiciones yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra por favor dale me gusta comparte suscríbete para